Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partia, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partia, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video